¿Qué es la política? No solo Barranquilla, ni Colombia, ni para todos nosotros la polis también es el mundo. El mundo es uno solo y somos parte de él y debemos preocuparnos por el destino común de la humanidad. ¿A dónde vamos? ¿A dónde va la ecología? ¿A dónde van? ¿Qué va a pasar con todos esos millones, 75 millones de niños que no reciben educación en tantos lugares del mundo? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Podemos lograr que estos niños sean adultos productivos el día de mañana? ¿Podemos evitar que se unan a los grupos fundamentalistas, a los grupos criminales? ¿Podemos evitar que estos niños se conviertan en eso y que por el contrario abracen sus sueños y su futuro? Entonces, a eso me refiero con ser políticos. Yo creo que todos tenemos esa responsabilidad, la participación ciudadana activa.